Hola, ¿ustedes es payaso boneta? Si, que haces, vos sos Pedrito Gracias, gracias por venir a hacerme compañía Oh, no, me dejó que usted me contaba chiste Si, vos sabés que una mujer tuvo gemelos bajo la lluvia Son dos gotas de agua Me dejó que usted me contaba chiste, usted me cuenta chiste, ¿verdad? No, sabés que el otro día mi médico me dijo Dice, sabés que fui con letra a una divina Y le pedí que me leyera las manos ¿Y qué le dijo, doctor? Que no entendía la letra Uy, pero es muy bueno ese, ¿eh? Y me va a contar un chiste a mí, un chiste Sabés que va un hombre a una librería Dice, mire señor, quisiera la mejor lapicera que tenga Es para mi esposa que cumple años Uy, qué sorpresa se va a llevar su esposa Imagínese, espera un auto Oh, está perdiendo la lapicera Ay, 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 ay Sabés que viene el marido y dice Querida, te voy a un día de esto Te voy a bajar la luna Si vos me la pedís, te bajo la luna La mujer lo mira y le dice Callate, me querés bajar la luna Todavía no podés bajar la panza Ay, la panza de la luna Ay, un chiste, ve Sabés que el otro día pasé por un cine Si Y decía, hoy el arca de Noé No se suspende por buen tiempo Ay, qué cosa loca Dice la señora Logré que mi marido me ayude cuando barro ¿Cómo te ayuda? Levanta los pies Levanta los pies Ay, sabés que el otro día fui a una persona y le dije Yo tengo a mi mujer que me lleva para todos lados Y la mujer dice Yo logré que mi marido se pusiera de rodillas ¿Cómo lo hiciste? Le tiré el control remoto debajo de la cama Y tiene ese chiste para contarme a mí El otro día fui al psicólogo, viste Y le digo, escúcheme señor psicólogo Si yo vengo con un pato ¿A usted le parece lógico? No, es patológico Sí, Dios mío, es psicólogo a mí Y un chiste tiene poco que contarme Te le ha contado uno más Sí, porque a mí me creo que, bueno Uno más ¿Sabés que esa prima mía? Eh, jovencita, linda, tan linda Se casó con mi abuelo, el millonario Ah, sí Y por la colmo esta chica de linda y hermosa Y todo lo que quiera es cristiana ¿Qué es? ¿Y cómo sabés que es cristiana? Y porque se la pasa todo el día Hablando del nuevo testamento Bueno, ché, chau, ché, chau Que te vaya bien Chau